bueno para mí nueva york aún tiene en el top está en primer lugar como mi ciudad favorita los estados unidos he tenido gracias por la oportunidad de visitar muchísimas ciudades aquí dentro del país y sigo diciendo que nueva york a pesar que vivo aquí a pesar con todos los bros y contras que hay aquí sigue siendo mi ciudad favorita creo que no hay nada como nueva york para ser honesto mi segunda ciudad favorita es de san francisco mi nombre es elio reyes tengo 24 años de edad vengo soy oriundo de ecuador de la ciudad de guayaquil y ya llevo un poco más de cuatro años fui para cinco años viviendo aquí en la ciudad de nueva york y ahora ok thank you so much por acá ya en el camino la verdad que estoy dudando un poco pero ya yo creo que yo creo que es acá el rastro de un animal un perrito quien pasa a sus perros acá ojalá que confío en ti la verdad elio este va a ser tu vídeo tú tienes que ser la estrella tienes que llegarme y que es mi sensei debe ser acá solamente que está todo blanco viendo vídeos de youtube para ver cómo llegar a este lugar que no es tan famoso es como lugares secretos pero ya no hay playa este es pura nieve bueno cuando viene la primera vez turista este era mi sueño venir acá nueva york por ende fue un sueño realizado y estaba yo totalmente enamorado de ver cómo era todo en sí el sistema desde lo que era la parte turística hasta lo que aprendí de la que es el vivir aquí ya que mi abuela vive aquí durante muchos años yo regresé al ecuador sentí como que esas ganas de volver allá como que no me sentía encajado y decía a veces sentía como que estaba yo poniendo el tiempo y decía estoy aquí estoy ganando 15 dólares el día cuando vaya a estar a veces ganando 15 dólares la hora entonces era como son dos cosas completamente diferentes por supuesto son dos lugares donde la economía se maneja muy diferente pero sí que queda claro la ahí como que la que hay el bichito de que uno quiere le pica por por ir a explorar o ir a experimentar qué sería el libre en otro país es interesante ver arena con con nieve no sé si lo han visto pero mira yo también mira este hielo ya no el hielo con arena quién viene a la playa en invierno? nosotros 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 no vamos a venir más a la playa en invierno este lugar es súper loco porque puedes encontrar cosas que jamás sí o sea lo que yo sí leí que más o menos está como de los 30 más o menos entonces ya la gente no le da ni bola y este barquito acá según vi en algunos vídeos que encontraron esta cosa con un perfume de como los años 30 sí? que eso que se aplastase chuchu miren aquí eh si hay basura interesante aquí lo más probable es que no lo veamos está todo cubierto y lleno vamos a ir con la exploración sí acá ya vamos a ir con la civilización hay lugares interesantes que no son tan turísticos y más que todo nosotros lo que vivimos aquí no da más tiempo para ir explorando más cosas eso es verdadero creo que tenemos ese privilegio un kayak mira es todo el salero pero estos son muy antiguos eh son muy antiguos porque el vidrio antiguo es súper grueso tú que ahora estás que le pones fechas más o menos de qué fecha será eso? viendo por la descolorización del vidrio, está un poco amarillento, no lo sé Rick ay que lugar interesante eh esto es una refri eh un congelador congelador entero lo han dejado un congelador entero un congelador entero un congelador entero un congelador entero fue una decisión que pasó muy rápido ya que el momento que viene la primera vez hasta que viene la segunda vez pasaron tres meses entonces sí fue demasiado rápido y además cuando me di cuenta ya fue una noche que yo vi que toda mi casa estaba completamente vacía y mi papá, mi mamá, mi hermana, yo y hasta el perrito que nos lo trajimos para acá y estábamos en el aeropuerto parecía un sueño como que no sé algo irreal sí aunque los planes inicialmente fueron, no fue aquí en Nueva York, fue llegamos a Florida y bueno, todo después cambió ya que conseguir trabajo allá es muy pero muy difícil casi el trabajo es bastante limitado allá entonces cuando me di cuenta un día que llegué de mi trabajo a plumería trabajaba como ayudante de un plumero mis padres me dijeron bueno, sabes que es Helio, tenemos que tomar una decisión radical y cuando me di cuenta estaba trepado en un bus viajando durante 31 horas hacia Nueva York ¿en bus se vinieron? en bus, sí, toda la familia ahora ahora sí de momento es la verdad Helio vamos a ver que hay ahí puede ser que esto no sea acto para niños viene la música, viene la música hay unas manos no me jodas, ¿en serio? va lo vamos hare ahora vos haces como esos vídeos Deбаiùos, que están sobre allque todo jajajaja aqui hay licuadora ahora no hay nada malo ahihí licuadoras si y aca la esposa va a preparar vasos brhooting ¿no tienes estas vasos en tu casa? vasos cerveza hay piña miren estos vasos son los estos vasos datan más o menos del 2016 y como lo dejó acá no sé yo no sé qué pasa está lleno está todo lleno y esto dura años o sea lo podemos llevar sí, claro que sí vamos a dejarlo acá y algún día volvemos en un año para ver si está si tú crees sí, sí, es verdad aunque no sé qué le pasa en la cabeza a esta gente pero hay que cerrarlo entonces no sé, necesitamos cambiarlo congelador y dejámoslo ahí a botarlo alba playa, ¿no? dejámoslo en la playa para botarlo dejámoslo botado vamos a ver si un año va a estar aquí le damos una firma un año dos mil lo voy a tener un año bueno, no sé no hay citas no hay citas nada eso no hay eso es lo que pasa es el cutlero en el cutlero sin el cutlero está rozando está rozando es el cutlero es el cutlero porque yo estoy en el cutlero no sé ese tipo eso está ¿qué es todo o lo que leyes? en el cutlero luego muchachos hemos llegado al cementerio de barcos aquí en staten island solo que no no hay un lugar para poder explorarlo poder verlo y hemos entrado a un lugar donde compra metal es iba a preguntar porque tiene metal justo en su trabajo tiene metal que lo puede vender y para ver si podemos aprovechar en tomar fotos o explorar este cementerio de cementerio de barcos a le gusta muchos lugares abandonados así que a mí me interesa mucho esa parte y me ha traído lugares que yo no conocía así que estamos acá en staten island es súper interesante la verdad está todo esto montado hay dos barcos muy antiguos y viejitos vamos a ver qué se puede hacer estamos en la misión ahorita dile pregúntale 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 o sea si a mí me gusta mucho florida o sea en miami en específico depende de para la diferencia con la que se va a una cosa es ir a vivir otra cosa era turistiar en el tiempo que estuve para vivir allá es muy diferente en cuanto lo que son los salarios el sueldo básico allá en aquel tiempo estaba como en 7 dólares se podía vivir con eso se puede ya que es un poco más barato también los alquileres y todo eso ya pero el detalle es encontrar el trabajo actualmente voy a miami una vez al año voy para escapar un ratito un fin de semana del frío neoyorquino me lo diría es Si te vende basura de otras pues si uno al final lo vende no? Al final si, osea esto es lo que usamos en mi trabajo Pero... El sobrante digamos Exactamente Obviamente se ve bastante pero también como 3-4 meses de recolección de todo lo que queda todo el día a día en mi trabajo Bien eh 3 Dímelo 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 Ya, ya está bien Ya, ya listo pa, ya bendición Cuando hemos llegado chicos hemos llegado aquí al cementerio Lo que tenemos es encontrar un lugar para poder mostrarlo porque está allá y se ve muy interesante pero no se No se como llegar a un lugar donde se pueda ver un poquito mas cerca Henry ¿Qué dime? Creo que estamos aquí en un problema ¿Por qué? Esto creo que es una privada Si, por eso creo que yo también me he dado cuenta Yo cuando crucé esto me di cuenta que era una privada así que... Son así mil cuentas en parte de la casa Pero no hay carteles, no hay nada así que... Miren el camino eh Este está... Oh, está lleno de nieve acá Helio No sé si... Aca por acá ha entrado un perro así que yo creo que estamos, no estamos tan mal o será un coyote te imaginas allá está el cementerio llegamos por fin no tiene tanto de especial la verdad solamente que es en botes casi hundidos y metálicos, de la época de la pera no sé yo creo que son de la quizás está de la niña y la pinta de la Santa María ahí está lo de Colón no sé honestamente no tengo datos históricos de esto pero por la corrosión puede ser que lleva unos 50 años digo que son de la yña que leshall que frío, que frío de mierda ostia, y los guantes para que te los pongas, no para que los tengas en la mano en eso llegué aquí a la ciudad de Nueva York 2016, que cuando yo la vi desde el autobús me emocionó como que si fuera la primera vez que llegaba estaba haciendo bastante calor en ese tiempo y recuerdo que cuando vi otra vez como que el skyline en Nueva York fue como que fue bastante emocionante y bueno de ahí estuvimos casi como dos días eso me recuperé, mi papá casi el mismo día que llegó tuvo que conseguir un trabajo que trabajó toda la noche, a la afecto bastante, pero bueno a mí yo descansé dos días en lo que fui a buscar, en aquel tiempo fui a un, en la ruso, hay una especie de, una agencia de empleo entonces tú vas y tú dices la, como que tus cláusulas, lo que tú prefieres, preferencia de trabajo, horarios y todo y lo que también es este, la paga y bueno llegué a una panadería china, a una facturía ahí trabajé durante dos años, no tenía experiencia, estaba haciendo masas de pan, algo que Ingenia había hecho pero es un proceso de adaptación, creo que aquí se trabaja de todo, uno vive bien y es acoplarse nada más somos igual seres que se acoplan, que nos acostumbramos a la panadería el mánager lastimosamente también era latino y aquí hay un dicho que dice que el peor enemigo del hispano es el mismo hispano, el mismo latino y yo tuve bastante problemas con esa persona, yo trabajaba con mi papá y bueno él no se que se creía y tuvimos muchísimos inconvenientes él trataba de poner, incluso a veces decía al dueño que las cosas salían mal por culpa de nosotros, bueno y sin razón lastimosamente sí, hacíamos el trabajo como mejor podíamos, llegó un momento que ya nosotros también ya enojados ya no había ya pelos en la lengua y nos decíamos las cosas de frente, se lo decíamos en su cara después de eso salimos ahí por culpa de un problema también con él, nos quedamos sin trabajo sí, durante un medio estuve sin trabajo entonces después de eso hice aquí lo que se conoce como el OSHA, que es para poder trabajar en construcción entonces en aquel tiempo eran 10 horas me acuerdo, fui al consulado ecuatoriano que lo estaban haciendo gratis y ahí fue que comencé a trabajar en construcción, en el área de aires acondicionados exactamente, sí, más que todo yo, el estar a veces todo el día expuesto al frío es como que termino aburriéndome del, no sé, como que cansa igual estar en el frío me encanta, sí, pero a veces cuando uno trabaja, yo trabajo en Manhattan ahorita y el estar a veces cinco días trabajando pues afuera en la intemperie, como que uno prefiere que a veces en el fin de semana simplemente ir a casa y estar descansando un rato, he caído en eso porque al principio cuando llegué salía todos los fines de semana no me gustaría quedarme pues en la rutina un poco más sedentaria, sino más nomada, salir a explorar como antes últimamente pues me he concentrado en lo que es mi carrera que tengo como técnico que se llama HVAC o trabajar en áreas acondicionados y sistemas de calefacción y me va muy bien bueno, actualmente tengo ya un ayudante que es un amigo mío desde hace muchos años, desde la infancia de Ecuador pero si alguna vez tengo otra persona, por supuesto jamás lo trataría de esa manera como a mí me llegaron a tratar entonces yo creo que nadie tiene el derecho aquí de tratar a nadie, así sea el mismo porque a veces ni el mismo dueño a uno le habla mal, entonces y mucho menos aún debería ser un trabajador más común entonces actualmente puedo decir que pues ya me encuentro bien, me encuentro tranquilo estoy donde yo quería estar, me casé, estoy muy bien, tengo una vida bastante tranquila pero a veces vamos a ver, voy a seguir intentando nuevas cosas y alcanzando a veces nuevos retos personales que tengo ya he alcanzado muchísimos y aún tengo muchísimas por alcanzar y espero que irlos cumpliendo con la ayuda de Dios y a ver qué pasa, a veces no todo sale como uno lo planea, pero mientras haya vida y fuerzas hay que seguir adelante cuesta lograr lo que uno se propone porque dedica bastante tiempo y se aumentó la dedicación a lo que uno desea pero uno puede lograrlo, más que todo aquí en Nueva York está lleno de oportunidades y aquí hay gente que trabaja en cosas de que uno ni siquiera se imagina a pesar de todo lo malo diría que quintuplica las cosas buenas que me han pasado entonces lo malo queda para lección y para enseñanza y aprender de ello y lo bueno pues como experiencia y recuerdos y seguir con una motivación también y si afortunadamente pues he tenido muchas muchas buenas oportunidades a pesar de lo malo he estado pues me he dedicado a viajar bastante aquí dentro del país conociéndolo uno de mis retos ha sido conocer algunos parques nacionales y ya llevo ya como más de 7 en mi lista entonces sigo ahí, sigo ahí disfrutando cada momento porque el avión uno no tiene que comprar y hay que vivir cada día como si fuera el último también bueno, si, gracias si, gracias belloso, esta bonito, esta bonita, esta bonita, esta bonita ya se está ya Casi, casi, casi me salió la A Estaba cansísimo Sí, estaba cansísimo En Nueva York se conoce en lugares de todos los días Pero con tremendos días Una vez de blanco Estamos aburridos de las nieves Todo es bonito cuando recién empieza Y ahorita a seguir fruta Tu primera vez que viste nieve, ¿cómo fue? Oh, aún lo recuerdo Es más, está haciendo un video en Central Park Me acuerdo que está haciendo un video en Central Park Y fue unas vísperas de Navidad Y ahí quedaron los primeros Era como agua o nieve más o menos Y ahí comenzó ya a nevar ya fue más fuerte Pero seguía siendo agua o nieve Entonces así fue la primera vez que vi Estaba más, incluso los he plasmado en un video Porque me cogió de sorpresa No sabía que ese iba a nevar Y sí, esa fue la primera vez Y después pegó otra que fue mucho más fuerte Y ahí se hasta me tiró a la nieve a hacer angelitos y todo El visero Te digo, vamos a ver Oye, está chéverísimo aquí Está chancísimo Bueno, de que van a encontrarse con muchas situaciones malas Sí, lo que yo les recomiendo Es que nunca se dejen ver la cara de nadie Entonces, sea donde sean Así no tengan experiencia en un trabajo Alguien va a quererles pisotearles Y lo mejor es nunca dejarse ver la cara de nadie Siempre dejar las cosas en claro Respetar y para que uno lo respete Y si uno no recibe algo que sea recíproco Sería ahí pararlo de una vez Aquí lo que más hay son oportunidades Y si hay un lugar donde no te sientes bien Salir de ahí Porque si no, tampoco uno no viene aquí a ser infeliz Uno tiene que buscar la felicidad Y el famoso sueño americano que hay Y el famoso sueño americano que hay Y el famoso sueño americano que hay Oh, ¿quién se trató de salir a una vez? Oh, eso es muy bueno Ok, a ver Ok, bueno Ok, bueno Ok, dios Matrimonio, eh Chota Pero cuando yo estaba soltero, yo todo el día pasaba en la calle Y youtubeando Y youtubeando Ya cambiaron los tiempos, ya No, ya volveré cuando mi esposo salió a Filipinas Ahí hicimos salir todos los videos Ya, 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 ahora sí, ya, ya Y al final, suscríbanse, comenten, compartan, activen la campana Y también síganme, que gente va a dejar todos los comentarios en la descripción Ya En la orden que quieras Ya, bien Espero que les haya gustado mucho este video Les he contado un pedacito de mi vida Quizás Mucho mejor que lo que otros han pasado Y peor que otros Pero bueno, así fue en lo personal mío Y espero que también ustedes aprendan de eso Y si ustedes se sienten motivados por venir para acá O explorar algo nuevo Pues sean bienvenidos Y bueno, no se olviden tampoco De comentar De suscribirse De compartir este video Con sus amigos Y alguien que ustedes conocen Y también activar la campanita Pues para que Cada vez les notifiquen Que... Que... Que notifique cada vez que Henry suba un nuevo video Así que por favor No se olviden de suscribirse al canal de Resilentos Y chicos Se olvido de decir En la descripción Voy a dejar todos los enlaces de Elio Él es una persona súper modesta Súper buena onda Se olvido de decir lo suyo Le dije Elio Di lo tuyo también Pues voy a dejar su Instagram Su Youtube Su Facebook Su Clubhouse Todo lo que tenga Va a estar en la descripción Y el OnlyFans también OnlyFans Apoyarme en Patreon Y nada Chau Solo 2 dólares 2 dólares si quieren ver el video Antes de... Una semana antes Ya esta eh Una semana antes